Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Soy Miss Carolina y el día de hoy, viernes 21 de agosto, vamos a trabajar el área de geometría. El día de hoy vamos a trabajar el tema de los trapecios y los trapezoides, concretando nuestro tema de cuadriláteros que ya habíamos empezado con anterioridad la semana anterior. ¿Sí? No siendo antes dar gracias a Dios por darnos un día más de vida, porque nos mantiene en contacto aún. Porque en medio de las dificultades está con nosotros y nos abraza a todas las familias de nuestro colegio, de nuestro Perú y de todo el mundo, para que la bendición llegue a todos nosotros y recibamos el cálido resguardo de nuestro Padre Celestial. También hacerte recordar que para nuestra seguridad debemos continuar lavándonos las manos constantemente, sobre todo cuando cogemos algún objeto que ingresa extraño, que ingresa afuera, que traiga a nuestros padres o que vayamos a consumir. ¿Sí? Estemos siempre en contacto lavando nuestras manos con jabón. ¿Sí? Estar, mantener el licenciamiento social en esa recomendación va más para tus padres, que son aquellos que salen, que son aquellos que... Entonces hacerles la recomendación siempre a ellos, que mantengan el licenciamiento y el uso de las mascarillas para todos aquellos que salgan fuera de nuestro hogar. Si ustedes necesitan salir con suma urgencia, pues tienen que usarlo, pero de preferencia a ustedes niños por el momento no salir de casa. El lugar más seguro en esos momentos es nuestro hogar. Así que, teniendo en cuenta estas recomendaciones, también vamos a pasar a las recomendaciones para el desarrollo de nuestra clase del día de hoy. Tú sabes que cuando trabajamos matemáticas siempre tenemos que tener en cuenta, tener nuestro libro de apoyo, de texto, de práctica para poder concretar todo lo que aprendamos. A la vez, tener nuestros cuadernos, nuestros materiales cerca, el uso de regla, de colores, de lápices es muy importante para poder trabajar como se diga. También trabajamos en equipo, ya sea también preguntando, intercambiando opiniones, escucha con mucha atención, observa los procedimientos que se emplean y disfruta mucho del tema. Para que puedas interiorizar y comprender muy bien lo que se va a explicar el día de hoy. Así, hoy día, el propósito para la clase será aprender a identificar las propiedades de cada trapecio y los trapezoides, ya. Vamos a aprender a aplicar las propiedades y aplicarlos en la solución de problemas propuestos que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a recordar lo que hicimos en la clase anterior. En la clase anterior trabajamos los cuadriláteros. Dijimos que la suma de los ángulos internos de los cuadriláteros equivalía siempre a 360. De la misma manera, los ángulos exteriores, también la suma de todos ellos equivalen a 360 grados. Y dentro de los cuadriláteros podemos encontrar a los paralelogramos, a los trapecios y a los trapezoides. El día de hoy nos vamos a centrar aquí en los trapecios y en los trapezoides. En la próxima clase vamos a trabajar los paralelogramos y vamos a trabajar también algo de áreas. Ya, entonces, en función a esto vamos a concretar el aprendizaje para el día de hoy. ¿Qué son los trapecios? Hemos recordado, visto, que teníamos una base mayor y una base menor, ¿sí? Y los lados podían ser, no son paralelos, ¿ya? No son paralelos. Si prolongamos eso de aquí formaríamos pues un triángulo, ¿ya? Y esta prolongación, ya sea de la base mayor o de la base menor, se le llama mediana, ya que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Un par de lados paralelos, que son base menor y base mayor, y los lados que no son paralelos. Para hallar la mediana tenemos la siguiente fórmula, ¿ya? La cual me dice que la suma de las longitudes, los lados AB, que en este caso vendría a ser la base mayor, más DC, la longitud de DC que vendría a ser la base menor, dividido entre 2 equivale a la mediana, es decir, a la, a esta línea que observamos aquí, que se puede graficar para hallar la medida, la longitud de esta, ¿ya? También vamos a encontrar otro caso de trapecio, en este caso la mediana se encuentra entre las diagonales que se pueden graficar dentro de este trapecio propiamente dicho. Tenemos aquí la base mayor, tenemos acá la base menor, no necesariamente tienen que ser, eh, estas diagonales, pueden, podemos encontrarlo ya sea aquí arriba o en este sector, pero lo que equivale a hallar en este caso es a la resta, ya, a la resta de la base mayor con la base menor, dividida entre 2, ¿está bien? Y esa mediana lo que va a hacer es dividir esta diagonal en este extremo, de P hasta B y de P hasta D en dos partes iguales. Lo mismo va a suceder acá, de A, Q y de Q a C también van a ser iguales, ¿sí? ¿Qué características tiene el área? Pues el área del trapecio corresponde a la semisuma de sus bases multiplicada por la altura, esto de aquí lo vamos a ver la próxima clase, pero vamos a dejar ya la parte teórica. Vamos a reconocer aquí la mediana y desde uno de los vértices de la, de cualquiera de los lados de la base menor hacia, eh, la base mayor es que se va a formar un ángulo de 90 grados y esta línea en que se va a formar es lo que vamos a conocer como la altura. Es por eso que se dice que la altura de E, ya, se va a representar con la letra H y va a estar siempre orientada perpendicularmente sobre la base mayor de este trapecio, ¿ya? Entonces aquí está la fórmula de AB más DC, que es base mayor más base menor, dividido todo entre 2 multiplicado por la altura. Los ángulos consecutivos de los lados paralelos, eh, son, son, no paralelos, son suplementarios, ¿ya? Aquí está, paralelos. Tenemos, eh, la formulita para poder indicar, ¿ya? Suplemento es igual a 180 y suplemento, perdón, suplemento, ya suplementarios es igual a 180 y complemento es igual a 90, en este caso vamos a utilizar los ángulos suplementarios, ¿está bien? Tenemos aquí estos que corresponden a los vértices de la base menor, la suma de ellos es igual a 180 y alfa y beta corresponden a los vértices que se forman con los lados estetraversales, también es igual a 180 grados. Este, 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 este teorema, eh, nos va a quedar como referencia para poder desarrollar ejercicios propuestos más adelante. Dentro de la clasificación de los trapecios vamos a encontrar los trapecios rectángulos, que ya lo habíamos notado en la explicación anterior. Aquí vamos a notar, eh, ángulos de 90 grados, los trapecios exósceles que tienen igual longitud, ¿sí? Uno de los lados, los lados no paralelos, que tienen la misma longitud, y el trapecio escaleno que todos los cuatro lados que posee tienen diferente medida. En función a esto, vamos a ver los trapecios exósceles, son los ángulos congruentes, ya son congruentes porque también tenemos, eh, los lados que tienen igual medida, por tanto, este ángulo, los ángulos que partilizan a la base inferior, serán iguales. Lo mismo sucederá con las bases superiores. ¿Sí? Entonces vamos a decir que A, B, A, D, es congruente A, B, C o C, o C, ¿ya? Las diagonales también van a ser congruentes, las diagonales que se puedan graficar desde A hasta C, y de B hasta D también van a tener la misma longitud. Al trazar las alturas desde los vértices superiores, es decir, desde D hasta F y desde C hasta E, también van a formar en los ángulos extremos del trapecio los triángulos, dos, específicamente dos triángulos. Aquí está el triángulo C, B, E, y el triángulo A, D, F. Ambos triángulos rectángulos, ¿sí? Por la presencia de un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a decir que estos triángulos también son congruentes, no iguales, son congruentes, con las mismas longitudes en sus lados, en el mismo ángulo también, ¿sí? Y con esas características. Aquí está el signo de congruente, ¿sí? Correcto. Y las dimensiones también que se puedan medir desde A hasta F y desde E hasta B, también van a ser congruentes. Los trapezoides. En los trapezoides vamos a encontrar que los lados no son paralelos en ninguna forma, ¿ya? Entonces en este caso, la propiedad que vamos a emplear es que la suma de los cuatro ángulos internos puede ser siempre igual a 360 grados. Además, no vamos a encontrar otra propiedad porque no coincide en ninguno de los lados, no hay paralelismo y tampoco vamos a encontrar ángulos iguales ni medidas tampoco congruentes, ¿sí? Vamos a empezar con el primer ejercicio. Aquí tenemos un trapecio A, B, C, D que me va a decir que A, B es paralelo a D, F. Por tanto, por propiedad, vamos a decir que estos dos ángulos, ángulo B y el ángulo C, son iguales. Y aquí vamos a anotarlos y vamos a colocar la propiedad. No iguales, sino que la suma de estos van a ser iguales a 180 grados. ¿Por qué? Porque este A, ¿sí? Yo lo puedo trasladar aquí, justo aquí, debajo, ¿sí? Eso de aquí también lo podemos recordar de cuando hemos trabajado rectas, paralelas, ¿sí? Esta regla de aquí es muy importante porque cuando trasladamos este ángulo A, lo colocamos, prolongamos aquí esta línea y lo podemos colocar aquí abajo. Vamos a decir que A y B forman un ángulo, un ángulo, un ángulo, de medida de 180 grados. Entonces, dado esta propiedad de la cual A más B es igual a 180, vamos a concluir lo siguiente. Que X más 20 más 50 es igual a 180, ¿sí? 20 más 50 es igual a 70. Ese 70 que estoy sumando pasa a restar. Y finalmente 180 menos 70 me va a dar un total de 110 grados. Por tanto, X vale 110. ¿Listo? Bien, tenemos la misma característica, este trapecio, ¿sí? Vamos a anotar aquí. Esos dos ángulos tienen la misma medida. Si de repente se me ocurre trasladar aquí el ángulo R, entonces yo trasladaría toda esta zona de acá, extendería aquí, graficaría en esta parte y 110 más 2X sería igual a 180 grados por propiedad. 2X más 110 igual a 180, 110 pasa a restar, me daría un total de 170 grados. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir y generalmente el resultado es 35 grados. Correcto. Aquí tenemos calcular el ángulo Y si F, G y HI son paralelos. Sí, para anotarlo, pero aquí también tenemos que ambos miden 90 grados que también me hacen notar que son paralelos. Para yo poder hallar el ángulo Y necesito yo hacer, plantear el siguiente teorema. Yo necesito que esta parte de este ángulo conocerla, pero como yo no conozco cuánto mide, voy a asumir que todo este ángulo llano vale 180, pero yo no puedo deshacerme de ese 3Y así por así. Entonces lo que yo voy a plantear, es decir, que 180 menos 3Y más este 3Y, ya, todo debe equivaler a 180. Entonces eso se puede sí, porque 3Y negativo con 3Y positivo se puede simplificar, por tanto me quedaría 180. Haciendo uso yo de este algoritmo, yo puedo ahora sí plantear la suma de los ángulos internos del cuadrilátero para poder hallar el valor de Y que es el que me está pidiendo. Entonces voy a decir, 180 menos 3Y, profesor, ¿y por qué no coloco el 3Y de afuera? porque este simplemente, este algoritmo me ha servido para poder completar la medida de este ángulo, más no me es útil porque está afuera. Yo necesito solamente los ángulos internos. Entonces diré, 180 menos 3Y más 120 más 90 y más 90 es 360. ¿Y por qué 360? Porque los ángulos internos de este cuadrilátero, por propiedad lo hemos conocido que suma de 360 grados. Bien, entonces sumaría 180 más 120 más 90 más 90 y todo ello sumará 480 grados. Aquí hay algo que notar. Cuando hemos visto ecuaciones, hay que notar siempre que la variable con la incógnita que me va a dar la respuesta final no puede ser negativa. Por tanto, lo que tengo que hacer aquí es una transposición de términos. significa que este 360 que es positivo debe venir a este lado con signo positivo y este menos 3Y debe ir al otro lado, que sería el segundo término con signo positivo. Haré entonces una transposición. Y diré lo siguiente. ¿Ya? 480 menos 360 es igual a 3Y. De esa forma, lo que he logrado despejar es el signo negativo para poder hallar la incógnita como corresponde. Si yo resto 480 menos 360, voy a obtener 120. Este 3Y, y necesariamente este 3 tiene que pasar a dividir para poder hallar el valor de Y. Y al ser dividido, voy a hallar que Y es igual a 40 grados. Entonces aquí, ojo, recordemos que lo que tenemos que hacer es completar el cuarto ángulo de este cuadrilátero para poder hallar mi respuesta. Y hemos hecho uso de este algoritmo, de 180, quitarle lo que vale esta parte del ángulo para poder, para que se cumpla el algoritmo que todo esto vale 180. Nos hemos simplificado 3Y con menos 3, porque 3 menos 3 es igual a 0, y lo que me quedaría sería 180. Eso para aclarar esta parte. Y si hay alguna confusión, me lo haces saber para poder explicarte. Lo veo, ¿sí? En el siguiente ejercicio tenemos lo que hemos visto, la mediana. La mediana dentro del trapecio. ¿Sí? Habíamos dicho que sí son paralelos. En este caso AB, que es 50 metros, que es la base menor, y CD, que es la base mayor. Son paralelos ambos, sí están ubicados en la misma dirección y no se cruzan en ninguna parte de la... de la recta. ¿Ya? Por propiedad hemos dicho que la suma de estos es igual... La suma de estos dividido entre 2 va a dar como resultado a la mediana. Entonces vamos a decir 90 metros más 50 metros dividido entre 2. ¿Sí? 90 más 90 es igual a 140. 140 entre 2 es igual a 70. No le estamos poniendo grados porque no estamos trabajando con ángulos. Ojo, estamos trabajando con longitudes. ¿Ya? Y en este caso estamos precisando metros. ¿Ya? Para distinguir la unidad de la cual estamos trabajando. En el siguiente ejercicio tenemos la misma propuesta. Vamos a usar... Vamos a trabajar Z. Y este Z que está aquí en el centro se llama mediana. ¿Y cómo sabemos que es mediana? Porque ha dividido a estos dos en partes iguales. ¿Sí? Estas dos partes son iguales y estas otras dos también son iguales. Dice la propiedad que la suma dividida entre 2 es igual... nos va a dar la mediana. Por tanto voy a decir que 30 más 48... en este caso 78... dividido entre 2 nos va a dar un total de 39 metros. Significa que esta mediana equivale a 39 metros. ¿Ya? Bien. ¿Qué hemos aprendido hoy? Pues hoy hemos aprendido cerca... a reforzar acerca de los cuadriláteros. Hemos visto un poco más los teoremas, las propiedades y las aplicaciones de ejercicios. Recuerda siempre que los ángulos internos y externos de un cuadrilátero siempre van a equivaler a 360 grados. ¿Ya? En este caso hemos trabajado los trapecios y los trapezoides. Ya hemos dejado para la siguiente clase los paraleloglamos. Y recuerda el trapecio rectángulo tiene ángulos de 90 grados. El trapecio isósceles ¿Sí? Tiene dos lados iguales, de igual longitud. y los trapecios escalenos o sus cuatro lados tienen distinta medida. En el caso de los trapezoides ya la vamos a encontrar aquí al deltoide y el trapezoide asimétrico que son aquellos que tienen los lados de diferente medida. Ya aquí la mediana va a ser igual a la suma ya a la suma de la base mayor o la base menor dividido entre 2. Ya aquí lo vamos a colocar aquí está vamos a ponerlo porque por algún motivo no va a ser ya esto equivale la base mayor la base menor ¿Sí? base mayor base mayor más base menor dividido entre 2 vamos a poder hallar la mediana y la mediana la vamos a poder ubicar en el centro ¿Sí? en la parte donde divide a estos dos segmentos en dos partes en dos partes. muy bien entonces de esa forma estamos concluyendo lo que respeta a los trapezos y trapezoides vas a recibir tu guía con ejercicios muy similares a los que tenemos hoy y en función a eso vas a trabajar la actividad que está encomendada bien chicos nos estamos viendo entonces la siguiente semana o día viernes descansa termina tus actividades para aquellos que aún no han enviado sus evidencias recuerden que tienen que enviarlas completas ¿Sí? completas tomar una foto lo más nítido posible de preferencia en vertical ¿Ya? y enviar lo que corresponde al trabajo de esta semana que tengas un bonito fin de semana la próxima semana nos estamos viendo y será hasta el día lunes cuídate mucho nos vemos chau chau chau